¿Cómo crear el botón de suscribirse a YouTube que estás viendo en esta pantalla 100% personalizado, rápido, fácil y lo mejor de todo, totalmente gratis? En este video te mostraré y te enseñaré a hacer desde cero ese botón de suscribirse sin instalar ningún programa y solo haciendo unos cuantos clics. Hola amigos, soy Joseph Gooding y te doy la super bienvenida a este canal en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin número uno de ayudarte a crecer dentro de YouTube. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán si esos botones de suscribirse a un canal realmente funcionan para cumplir el objetivo de conseguir más suscriptores. Y la respuesta es sí, ya que todo elemento visual que nos dice o nos sugiere hacer algo es retenido y captado por nuestro subconsciente y en algún momento ese botón de suscribirse puede convertirse en un suscriptor. Así que si aún no tienen ese botón de suscribirse en sus videos, este es el momento correcto para hacerlo y aún mejor colocando la foto de su canal y el nombre de su canal. Para hacer este botón vamos a utilizar una página que seguramente ya es conocida por todos ustedes y ella se llama Canva. Importante, pueden hacer este botón tanto en su PC o notebook o también a través de su celular. Solamente con el celular deberán instalar la aplicación de Canva. En la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas acceder a ella. Si nunca entraron a Canva deberán registrarse, es de una forma muy simple. Así que van a ir a Canva y van a darle clic donde dice Regístrate. Y allí podrán hacerlo a través de su cuenta de Google, su cuenta de Facebook o a través de algún correo electrónico. Una vez que estamos dentro de Canva vamos a darle clic donde dice Video. Y aquí en Video vamos a darle clic donde dice Crear plantilla en blanco. Como pueden ver se ha abierto una especie de video con una duración de 5 segundos. Ustedes pueden modificar esta duración y la pueden dejar de 10 segundos, de 8 segundos, el tiempo que ustedes quieran. Pero normalmente 5 segundos funciona bastante bien. Como pueden ver está totalmente en blanco. Así que yo lo que voy a hacer primero y que les aconsejo que hagan primero es escoger aquí el color. Vamos a colocar un verde. Y esto después se los voy a explicar para qué sirve. Pero lo vamos a dejar así en verde. Una vez que hemos seleccionado ya el fondo verde vamos a ir a esta parte lateral donde dice Elementos. Y vamos a darle clic allí. Y posteriormente vamos a buscar la parte de Rectángulos. Vamos a escribir Rectángulos y vamos a ver qué nos aparece. Yo lo haría de esa forma. Ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran. Pero entonces vamos a ver qué rectángulos me estarán apareciendo. Qué elementos visuales como rectángulos me estarán apareciendo. Para conseguir hacer el botón de suscribirse. Bueno, en este caso no me está gustando ninguno todavía. Vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando. Y ustedes pueden escoger el elemento visual de forma rectangular que quieran. También la pueden hacer a través de algún óvalo o a través de algún cuadrado. Como ustedes quieran. Pero vamos a buscar algo que sea similar a lo que están utilizando normalmente los canales. Ese rectángulo de suscribirse. Bueno, aquí encontré algo interesante. Este rectángulo que está en color azul. Pero lo que podemos hacer a través de Canva es también cambiar los colores. Miren, inclusive aquí abajo ya me aparece una sugerencia de color rojo. Así que yo lo voy a dejar así y lo voy a cambiar a rojo. Perfecto. Y vamos a quitar ese azul que nos quedó ahí de fondo. Entonces, ya con este aquí, con este, este lo podemos aumentar o lo podemos dejar un poquito más pequeño. Ahora yo lo que quiero colocar aquí es la palabra suscríbete o suscríbase como ustedes lo quieran colocar. Entonces vamos a ir a la parte izquierda. Aquí vamos a colocar el texto y vamos a seleccionar si es un título o un subtítulo. Yo lo voy a dejar aquí como título. Y le voy a escribir suscríbete. Y de esta forma lo voy a colocar aquí arriba. Y también le podemos cambiar el color del texto aquí, dándole clic en esta parte de color y lo vamos a dejar en blanco. Perfecto. Entonces, miren, ya está tomando forma nuestro botoncito. Bueno, adicional a esto, para que sea un botón bastante simple, vamos a colocar otro elemento que puede ser un marco. Vamos a escribir aquí, donde dice elementos, vamos a escribir marcos y vamos a darle enter. Pueden hacerlo también igualito en su celular. Entonces vamos a buscar un marco que sea interesante, donde podamos colocar nuestra fotografía, la fotografía de nuestro canal, la fotografía de nuestra marca. Así que yo les aconsejo mucho que lo hagan con este que les voy a mostrar a continuación. Este aquí. ¿Ven que tienen un círculo afuera que es blanco? Perfecto. Como pueden ver, él toma el color que ya tiene el elemento dentro de nuestro video. O sea que así nos queda muchísimo mejor. Y ahora lo que debemos hacer es colocarle aquí encima la foto de nuestro canal. Vamos a ir en esta parte aquí que dice subidos. Aquí es donde podemos subir todos los archivos que nosotros queramos, fotografías que tengamos dentro de nuestro computador o nuestro celular. Y vamos a colocar una fotografía que yo ya subí, que es esta que utilizo actualmente en mi canal. Entonces la voy a dejar aquí y la coloco encima de ese círculo y automáticamente él la deja perfecta con el marco que le acabamos de colocar. Y con el color rojo que está el botón de suscríbete. Perfecto. ¿Qué elementos visuales adicionales le podemos colocar? Yo le dejaría, por ejemplo, una campanita. Entonces puedo colocarle bell en inglés o campana como ustedes lo quieran colocar. Y aquí nos van a aparecer varias opciones de campanitas. Entonces esta la voy a escoger acá. Está en color negro, pero yo la puedo dejar en el color que yo quiera. En este caso, si la quiero blanca, vengo aquí en este cuadradito y le selecciono el color blanco. Puedo disminuir un poquito más el tamaño y lo puedo dejar aquí. Perfecto. Y adicionalmente quiero colocarle el nombre de mi canal. Perfecto. Entonces vamos a colocarle aquí un... Vamos a dejarlo como un subtítulo y vamos a colocarle el nombre del canal. Que en este caso lo voy a dejar como tu canal. ¿Ok? Pueden dejarlo un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. Si quieren dejarlo en negrilla, vienen acá en la letra B y lo dejan así. Y este sería el botón de suscribirse al canal. Ahora, ¿qué más elementos visuales le podemos colocar? Por ejemplo, vamos a elementos y yo le colocaría también, por ejemplo, una mano. Dándole clic, tal vez. Vamos a ver qué opciones nos aparecen adicionales. Miren este aquí. Tiene ya movimiento. Entonces le voy a dejar ahí, clic, y me aparece aquí. Lo puedo disminuir de tamaño. Y lo voy a correr y lo voy a dejar aquí. Miren cómo queda. Y ahora le voy a dar clic a ver cómo nos aparece la imagen. No, antes de eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle animar. Vamos a darle clic en animar. Para que todo el elemento que acabamos de crear tenga un movimiento. Entonces, miren acá lo que nos aparece. Diferentes opciones de movimiento. Esto es totalmente gratis. Hay otras opciones de movimiento que ya están con el paquete Premium de Canva. Ustedes eligen si lo pagan o no. Pero con el gratuito, que es el que les estoy mostrando, nos aparecen todas estas opciones. Entonces, voy a dejar esta opción que me pareció bonita. Me pareció interesante. Está aquí. Aquí, perfecto. La selecciono. Y aquí le voy a dar clic donde dice Play. Y es así que nos va a aparecer nuestro botón en nuestro video. Entonces, lo que debemos hacer ahora, lo que debemos hacer ahora, es descargar nuestro botón de suscribirse a YouTube. Esto lo hacemos dándole clic aquí encima. Y donde dice Descargar. Y lo vamos a descargar como MP4. Perfecto. Vamos a darle clic en Descargar. Como pueden ver, aquí ya empezó a hacer la descarga. Se descarga tanto en celular como en PC sin ningún problema. Amigos, yo les estoy mostrando algo muy simple, muy rápido de hacer dentro de Canva. Pero como pudieron ver, hay muchísimos elementos adicionales. Hay tipografías diferentes, diferentes tipos de colores. Así que dejen fluir su imaginación y hagan un botón totalmente personalizado para su canal. Bueno, y una vez que se ha descargado nuestro video, se estarán preguntando. Y bueno, ¿y ahora cómo le quito yo ese fondo verde para conseguir colocar ese botón a mi video? ¿Verdad? Bueno, eso depende del editor de video que ustedes tengan. Y si saben utilizar el Chroma Key. Si no saben cómo utilizar el Chroma Key, que es cómo quitar ese fondo verde a un video, pues yo les voy a enseñar cómo se hace. Así que les voy a mostrar otra página totalmente gratuita también y que lo hace así, que lo hace en segundos. Bueno, la otra página se llama Clipschamp. Se las voy a dejar en la descripción de este video y la pueden utilizar tanto en PC como en sus celulares solamente descargando esa aplicación. Una vez que entren a esta página, Clipschamp, van a ir aquí donde dice Iniciar sesión. Una vez que le dan clic allí, van a ir automáticamente a esta página para que puedan acceder a través de su cuenta de Google, Facebook o correo electrónico. Una vez que se encuentren dentro de Clipschamp, vamos a ir aquí en esta parte izquierda donde dice Vídeos. Perfecto. Y vamos a crear nuestro primer video. Vamos a darle clic allí, donde dice S más. Y vamos a importar nuestro archivo, nuestro video que acabamos de hacer en Canva y que tiene fondo verde. Entonces vamos a darle clic aquí encima donde dice, donde está el signo más. Y aquí nos da las opciones para poder importarlo. Si lo tienen en Google Drive o donde lo tengan. Y vamos a darle clic aquí. Para extraerlo. Lo pueden también llevar de su celular o de su computadora. Entonces vamos a ir a nuestras descargas. Vamos a seleccionar el archivo y lo vamos a subir. Como pueden ver, el archivo ya nos quedó aquí en la parte izquierda. Y como lo podemos ver, está con el fondo verde. Lo vamos a seleccionar y lo vamos a colocar aquí en la línea del tiempo de esta página. Si le damos clic en Play nos va a aparecer, pues obviamente, nuestro video, lo que acabamos de crear con fondo verde. Pero lo que queremos es quitarle ese fondo verde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir aquí donde dice Filtros y vamos a comenzar a bajar hasta que encontremos el filtro que nos va a ayudar a quitar este fondo. Entonces vamos a ir bajando, vamos a ir bajando un poquito más. Y aquí, como pueden ver, donde dice Pantalla Verde. Este filtro le va a quitar el fondo de esa pantalla verde. Entonces ya lo seleccionamos y el video ya se encuentra sin el fondo verde. Entonces lo que vamos a hacer es exportarlo y descargarlo con el nombre que queramos. Y le vamos a dar aquí clic donde dice Continuar. La resolución, no se preocupen por la resolución. Yo sé que es de 480 pixeles, pero en este caso como son imágenes pequeñas y es un texto pequeño, no va a tener ningún tipo de distorsión. O sea que nos va a servir bastante bien para lo que queremos como botón de suscribirse a nuestro canal. Entonces lo vamos a dejar así. Las otras opciones son de pago, pero no se preocupen que nos va a funcionar completamente bien. Y le vamos a dar clic aquí donde dice Continuar. Perfecto. Una vez que hacemos esto, empieza a cargarse nuestro archivo y se va a descargar directamente a sus celulares o a nuestra computadora. Bueno, y una vez descargado ya van a entrar a sus diferentes editores de video y van a colocar este archivo, este suscríbase que ya no tiene fondo verde, que está totalmente transparente y lo pueden colocar en cualquier lugar de su video, ya sea al comienzo, en el medio o al final o donde quieran. Y les va a funcionar para conseguir de esta forma muchísimo más suscriptores con ese anuncio personalizado de suscribirse a sus canales. Sé que muchos de ustedes utilizan botones que están predeterminados y que muchas veces están en inglés, así que a partir de ahora lo pueden dejar en español, le pueden colocar los colores que quieran, las imágenes que quieran y como les dije, 100% personalizado con la imagen visual de su canal. Bueno amigos, espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. No olviden suscribirse al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Un abrazo y chao chao.